Hace poco tiempo renovamos nuestro sitio web. Hoy le invitamos a acompañarnos en una visita guiada para explorar todo lo que el SEAT ofrece en su página a la comunidad docente URL. Ingrese a seat.url.edu.gt para acceder a nuestra página de inicio. En la sección de actualidad verá nuestra agenda de actividades de cada mes, noticias importantes sobre eventos, convocatorias y recomendaciones para la actualización docente. Más abajo tenemos toda la información importante sobre el plan de formación docente que entró en acción el pasado mes de abril y que irá compartiendo sus dinámicas y actividades para la formación de competencias docentes. Para apoyar la labor que se realiza en el aula, hemos colocado una sección con recursos para el docente. En ella compartimos tutoriales, podcasts y textos que pueden ayudar a la práctica educativa del día a día. En el menú superior le contamos un poco sobre nosotros y todas las áreas en que apoyamos a la comunidad educativa URL. El área de docentes tiene nuestro perfil del docente innovador y el acceso a las labores que realizamos a lo largo del ciclo académico, desde el programa de inducción, la gestión del portal académico, hasta las actividades de formación que se organizan cada mes. Los fascículos y el repositorio que encuentra en esta área tienen material para leer y descargar. Estos recursos los hemos preparado para su autoformación en temas diversos. Acá encontrará información sobre el reconocimiento a la docencia landivariana innovadora y los docentes que han sido premiados en las tres ediciones. La última pestaña del menú nos lleva hacia las personalidades ilustres. Recordamos el aporte de dos grandes educadores jesuitas que han dejado un legado invaluable para la formación docente. El padre Luis H. Herandio nos sigue inspirando cada día para continuar preparándonos en esta noble vocación de enseñar a aprender. Le invitamos a visitar nuestro sitio web y formar parte de la comunidad de docentes en transformación.